La Bíblica del Libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 1. Pascur, hijo de Imer, sacerdote y a la sazón, inspector y jefe del templo del Señor, oyó a Jeremías profetizar estas cosas. Pascur mandó flagelar al profeta Jeremías y ponerlo en el cepo que estaba en la puerta alta de Benjamín, en el templo del Señor. Cuando al día siguiente ordenó Pascur sacar a Jeremías del cepo, Jeremías le dijo, no es Pascur el nombre que te ha puesto el Señor, sino Magor y Sabid, porque esto dice el Señor, mira que yo hago de ti un motivo de terror para ti y todos tus amigos, que ellos caerán bajo la espada de sus enemigos y lo verán tus ojos. Entregaré Judá de enter en manos del rey de Babilonia, que los deportará a Babilonia y los herirá espada. Entregaré todas las riquezas de esta ciudad y todos los productos de todos sus objetos preciosos y todos los tesoros de los reyes de Judá. Los entregaré en manos de sus enemigos. Estos los saquearán, les arrebentarán y se las llevarán a Babilonia. Y tú, Pascur, con todos los que habitan en tu casa, irán al cautiverio. Tú llegarás a Babilonia y morarás ahí. Y ahí serán enterrados tú y tus amigos a quienes vaticinaste con falsedad. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He llegado a ser un hazme reír todo el día. Todo el mundo se burla de mí. Cada vez que hablo tengo que gritar, que depregonar, violencia, destrucción. La palabra del Dios es para mí oprobio y escárnio cada día. Yo me dije, no me acordaré de él ni hablaré más en su nombre. Pero es dentro de mí como fuego abrazador. Encerrado en mis huesos me esfuerzo por soportarlo. Pero no puedo. Oigo las calumnias de la gente, terror alrededor, delante, delatémosle. Todos mis conocidos acuerdan mi tropiezo. Ojalá y se deje seducir todos estos y podremos con él y tomaremos venganza. Bueno, así están estos capítulos 20, 21, 22, donde estamos viendo las represalias que ejercen sobre este profeta. Uno de los profetas más perseguidos en el Antiguo Testamento y más acosados, desgraciadamente, por las mismas autoridades judías. Aquí dice que era sacerdote y era inspector del templo. Las dos cosas. Y dice que lo azota y que lo mete al cepo. O sea, lo pone en un hoyo ahí como castigo. Y después le dice las consecuencias de lo que va a pasar con él y con su familia y con los que él ha escuchado. Va a hacer la deportación a Babilonia y se los van a llevar. Y allá van a estar y allá van a morir, van a perecer. Y luego él habla, ¿verdad? Dice, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Señor que nos seduzca y que nos dejemos seducir. Es decir, que seamos barro en sus manos. Que sea una seducción. Habla él de la lucha. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Reconocer que Dios es grande. Que Él lo puede todo. Y luego pues habla de que la gente se burla de Él y lo maltrata y la razón. ¿Por qué? Porque es un profeta que habla de mucha violencia y de destrucción de todo lo que les va a pasar. De todo su pecado. Y entonces ellos están enfabados de estar escuchando. Este profeta que está hablando de pura destrucción y no de las cosas bonitas que nos gustan oír. ¿Qué cosa? Ese es algo como lo que vemos en este mundo, en esta sociedad en que vivimos. Donde una persona habla de todo el pecado. Obviamente, en la venida de Jesucristo, esta parte apocalíptica de Jeremías, de la destrucción, de los castigos que van a sufrir por ser tan infieles, por ser tan idólatras. Entonces, Jesús los transforma. Los transforma en ciertamente, voy a decir la verdad, la verdad, pero te voy a decir cuál es la solución. Me voy a enfocar en las cosas productivas, ¿verdad? Es que es un ejemplo. Si nosotros nos ponemos a predicar, vamos a predicar, por ejemplo, de todos los problemas que hay de la identidad de género. De todos los problemas que hay en el mundo de si soy hombre, si soy mujer, si quiero ser mujer, si quiero ser hombre, si quiero ser de los dos, si quiero ser esto, si quiero transformar mi cuerpo. Todo esto que nos agobia, está agobiando a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los hombres, a las mujeres, a todos. Ese es un bombardeo de una sociedad decrépita, una sociedad que está destinada a la destrucción. Por lo que estamos haciendo y diciendo. Bueno, si tú te enfocas en lo que acabo de decir, todo el tiempo hablar de esto, de esto. Entonces, tú eres apocalíptico y nosotros tenemos una virtud que se llama la esperanza. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar, los cristianos, los católicos, nos vamos a enfocar en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, la familia. La familia es lo más importante de la sociedad y tenemos que seguir trabajando en conformar a la familia de acuerdo al modelo de Dios. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Crezcan, multiplíquense, hinchen la tierra, sometanla, tengan autoridad. Él dice, la palabra de Dios es fuerte. Entonces, vamos a trabajar con eso, con dichosos los pobres, dichosos los que sufren, dichosos los que son perseguidos por causa mía, dichosos, dichosos los que dan la vida por los demás. Entonces, nosotros nos enfocamos en ser bienaventurados. Vemos la diferencia entre una cosa y otra cosa. Tenemos que señalar, pero no tenemos que enfocarnos todo el tiempo en lo negativo, en lo negativo, y no presentar lo bello, lo que nos va a salvar. ¿Qué es lo que nos va a salvar? Que volvamos a ser un pueblo de Dios. Y ser un pueblo de Dios es reconocer a Dios como nuestro Rey Supremo, como nuestro Salvador, como nuestro camino de verdad y vida, como nuestra eternidad. Poner a Dios en el corazón de nosotros, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en los gobiernos, en todas las áreas de la sociedad. Y entonces, otra vez, va a triunfar y va a gobernar el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Esto le tocó vivir a Jeremías y él sufrió mucho. En el capítulo 14 del libro de la sabiduría, versículo 12, dice La idea de hacer ídolos fue el inicio de la fornicación, su invención, la corrupción de la vida, porque al principio no existían ni existirán para siempre. Entraron en el mundo por la vanagloria de los hombres y por esto se les decretó un pronto fin. Seguimos y seguimos teniendo ídolos en el dinero, ¿verdad? El ahorro, la plata, son ídolos para las personas. Este, los deportes, donde la persona se enfoca totalmente en eso, es su vida, su pasión. Los compulsivos, comprar, comprar, la misión es de tener dinero, las casas, los vehículos, los que van a los juegos de azar, los que van a la brujería, los que sus ídolos son el poder, la opresión, el engaño, la mentira. Todas esas cosas son ídolos en nuestra vida y han suplantado al verdadero Dios por quien se vive. Pues empezamos el libro de la carta a los Gálatas y obviamente esta introducción, luego, luego San Pablo se va, aquí notamos en este primer capítulo que ya había una relación con ellos, que ya habían sido evangelizados, la comunidad de Galacia. Entonces, pero ya tienen unos problemas muy serios. Les dice aquí, me sorprende en el versículo 6, me sorprende que hayan abandonado tan pronto al que los haya llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. Aunque no es que haya otro, sino que hay algunos que los inquietan y quieren cambiar el evangelio de Cristo, pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que hemos predicado, sean a tema. Como se los acabamos de decir, ahora se los repito. Si alguno les anuncia un evangelio diferente al que han recibido, sean a tema. Busco ahora la aprobación de los hombres a la de Dios, o es que pretendo agradar a los hombres, si todavía pretendiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí le sigue hablando San Pablo. Entonces, es lo que está diciendo aquí San Pablo, que está completamente sorprendido de que han surgido estos hombres, estos profetas, que están cambiando totalmente la enseñanza de la primera doctrina recibida. Aquí San Pablo dice, miren, quiero decirles lo que pasó conmigo. Yo tuve un encuentro con Jesús. Yo era un celoso perseguidor de la secta de los seguidores de Cristo. Y tuve un encuentro. Y a partir de ese encuentro, todo cambió. Empecé a predicar al verdadero Dios por quien se vive en la persona de Jesucristo. Dice, y lo que yo les enseño es divino. ¿Saben por qué? Les dice, porque yo no he ido a ninguna escuela. Porque yo no he ido a visitar a los primeros apóstoles. Hasta después de un tiempo, dice, después de tres años, dice, yo bajé a Jerusalén a ver a Cefas. Y permanecí quince días nada más con ellos. Entonces, ustedes juzguen si lo que yo estoy predicando es por mi cuenta o es por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ese es un testimonio extraordinario de San Pablo. Obviamente, San Pablo tenía conocimientos de la Palabra de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento. Se había estudiado con Ananías. Sí, creo que Ananías era un... No, no es Ananías. Ahorita que me acuerdo les digo el nombre del maestro. Amaliel fue su maestro, uno de los maestros de mejor reputación en Jerusalén. Y él había estudiado ahí. Desde el Antiguo Testamento él lo conocía perfectamente. Pero después de que su conversión de él, de su bautismo, de su unción, el Espíritu Santo le revela y le revela. Y obviamente el contacto con los demás apóstoles que empezaron a conocerse, a llevar la buena nueva. Pero realmente el hecho de que San Pablo predique de esta forma, como predicaba sin tener este alimento de los primeros apóstoles directos, pues lo tuvo intermediariamente. Pero él era muy fiel a esta enseñanza. De tal manera que cuando se llevaban a reunir, y de tal manera que lo que enseñaba no era contradicción. Dice, sea anatema. Si un ángel bajara y explica el Evangelio de una forma diferente a como lo dijo Cristo, anatema. Así es. Por eso se los dio los testigos de Jehová, los mormones, tantas sectas que creen en Cristo, pero que no verdaderamente profundizan en toda la enseñanza que Cristo dejó. Por eso hubo esta erupción en el año 1521, cuando la iglesia tiene este fuerte sisma con el fraile Martín Otero, el alemán. ¿Por qué? Porque él hizo una tema. Porque fue su interpretación personal. Nada puede ser una interpretación personal. Se queda en lo personal. Es comunitario. Bueno, pues que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.